De bailar, de bailar, parece que fue tirar unos pasos a de bailar, y tu y yo, un simple bailar. Esta música, que toque, le da deseo de bailar. ¿Te gusta bailar? Ahí. Vaya, así me gusta. Muéstrame, como tu bailas. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Te estoy viendo. Parece que fue tirar unos pasos ahí, y tú y yo, posiblemente, podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? De bailar, de bailar, de bailar. Te ve bien, pero veo otra allí también, que se ve faltar. No importa mi compañía también. Así me gusta. Como tú bailas. De bailar.